Lo que mencionaba Weich, de crecimiento sostenido y de nuevo vigor en este último año, muy fuerte, sobre todo a partir del segundo semestre, pero ya en el segundo trimestre, se empezó a ver una recuperación definida de la construcción, y esto tiene que ver con determinadas políticas, y con determinada orientación, con un modelo, con una concepción de la política económica, con una concepción de un país, y con objetivos muy claros que tiene el Gobierno Nacional desde el año 2003 hasta ahora, y que cuando hablamos de continuar con el modelo, hablamos de seguir con estos resultados, que son resultados que están a la vista de todo el mundo. Tal vez varíen unos instrumentos, cambien por otros, la Presidenta lo ha dicho claramente que tenemos mucha flexibilidad, pero tenemos muy claros los objetivos, y que le vaya bien a la industria de la construcción, es para nosotros uno de esos objetivos centrales, porque que le vaya bien a la construcción, es que le vaya bien a sus industrias, a sus empresas, a sus trabajadores, y es que le vaya bien al país. Es por eso que tenemos este objetivo en mente, y es por eso que estamos comprometidos fuertemente, y que hemos tenido resultados, tal como mencionaba Weich, tal como mencionaba el compañero de la UOCRA, tal como mencionaba también el Jefe de Gabinete aquí de la Ciudad de Buenos Aires, porque esto ha derramado, este modelo ha sentado nuevas bases para que le vaya bien a la industria de la construcción, en general y en cada una de sus jurisdicciones, y es una política macroeconómica, es una política de cara a los problemas centrales del país.